Sube, 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 vendeda del amor, pequeño corazón que brilla como el sol y canta como el mar. Sube, 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 vendeda del amor, pequeño corazón que brilla como el sol y canta como el mar. Canta como el viento, cainador de trigo, canta como el río, canta pueblo mío. Sube, 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 vendeda del amor, pequeño corazón que brilla como el sol y canta como el mar. Sube, sube, vendeda del amor, pequeño corazón que brilla como el sol y canta como el mar. Canta por las voces de los que soñaron, canta por las bocas de los que lloraron. Canta. Canta. América Nueva, América Nueva Suve, suve, suve Batera del amor, pequeño corazón